¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy B-Monkey y esto es League of Legends en el modo de juego de esta semana que tocó el tan esperado Urf o Ultra Super Rápido, algo así. No sé, pero ahí empezamos con los madras aquí y esa Nidalee va a estar muy castrosa con tanta pinche lanza y ándale para que te calmes, pero no, espérate, no, ya me bajó un buen, un buen, me bajó un chingo de vida pinche Nidalee y ya la ca... ay, sí salvó, no, no se salvó, no se salvó, la cagamos. Dale, 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 no creo, no, ya, te cargó la verdura pinche Yasuo, dale, 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 tú síguele dando, dale, 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pide chinga tu madre Yasuo. Muy bien, muy bien, ya me está mermando aquí esta pendeja con su pinche lancita, también te va a cargar tu puta madre y te llevó la verga. Muy bien, ya tengo para curarme y ahora sí, la curadera intensa, ay, 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 no, ya la cagaste Yasuo, me tenías que pegar a mí, a mí, ay, ya me voy, ya me voy, ya me voy, no, no me das. Bueno, a ver, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ay, te llevó la chingada, dale, 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 eso, eso, chogat, eso. Muy bien, muy bien, ahí nuestro equipo parece que, bueno, va cerrada la partida, a ver quién es, ay, otra vez este güey va a querer llevarse al chogat, pero, ay, no. No, oye, te está salvando mi, mi W, pinche chogat, y qué crees, te tocó bailar con la más fea, cabrón, ah, la sentí cerca. Muy bien, muy bien, muy bien, yo creo que, ay, no, te va, vete, 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 no, no lo mató, no lo mató, pero ya vete, ahí, ay, tu hambre, hijo, tu hambre, ahí está, otro kill más para la colección. A ver, vamos a darle ahí, te llevo la verga, pinche enanito, ah, sí, cómo no, cómo no. Y, bien, bueno, estoy viendo al chogat del otro equipo, está, ay, está pushando como pinche loco y nadie lo detiene, ay, no, enano. No, 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 creo que después de ti, tú eres el segundo más castroso, ay, me lleva la chingada, no, vámonos, 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 a ver si viene alguien, no. Ay, ese flash tan ojete que utilizaste, tan pinche feo, yo me voy a curar mientras, y qué crees, puto enano, ya te cargó la perca. Pero dale, 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 ay, dale, no, dale, no, ay, lo dejé ir por un kill, digo, lo dejé morir por un kill, bueno. Ay, creo que sí lo salvo esta vez, sí lo salvo, sí lo salvo, sí lo salvo, ay, sí llegué. Ay, vete, 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 ay, vete, 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 ajá, eso. Muy bien, a ver, ya llegó aquí el médico para reanimarte, ajá, no le corras, puto, no le corras, pinche rubia, a ver, ajá, ay, pinche ulti, tan bronza. Bueno, soy plata, no, hay mucha diferencia. Ja, 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 no, pero sí estuvo peor el de él, bueno, a ver, y aquí está un Yasuo, a ver, Yasuo, Yasuo, ay, pero mire nada más lo que pegó, lo que pegó. Te estás metiendo con zona, pinche Yasuo, a ver, vamos a ayudar a esta, quién es, no, no lo veo, ni, no, no es mi Dandía, este, esta pendeja Irelia se me fue su nombre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y, ajá, no, se va a morir, se va a morir, se va a morir, ah, ah, sí se salió. Y bueno, creo que esto es GG, esto es el terror de la zona, porque se cura un chingo y cómo baja, eh, ya te cargó pinche rubia. Bueno, yo soy BeanMonkey, señores y señores, denle manita arriba si les agradó el video, gracias por ver, suscribirse y comentar, y nos vemos en otro video de URF, ¿qué voy a hacer? Bye. No, 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 no. Gracias por ver el video.